¿Qué hay que decir? De no dropear ningún juego De ser tan metódicos Creo que sí está difícil para Bill Gates Todavía pueden acoplarse a una composición Que les haga sentir seguros Y especialmente para mí Una composición que les permita jugar Desde los primeros minutos de partida Que les permita proponer PSG Talon se ha visto superior En sus movimientos de macrojuego En la manera en la que abordan La toma de decisiones Y en cómo también buscan esta seguridad En su itemización Para pelear de una mejor manera Creo que lo importante es eso Ponerlos en aprietos Porque si PSG Talon toma ventaja Por más que tengas una compu de late Que ya pasó en su momento No veo manera en la que Bill Gates Pueda regresar al partido Bloqueos desde Bill Gates Rumble, Kennen y Nico Del otro lado PSG saca Kalista Saca Shaya y saca también Stauriana Bill Gates hace un guiño Uno de los campeones Que tal vez le dé confianza a Adam Es una apuesta muy grande Ahí vemos al muchacho Discutiendo un poco la situación Al final creo que es un riesgo Tal vez que no compensa Los daños colaterales Que puedan existir Especialmente en este punto Pero igual Cuando uno no tiene nada que perder Tal vez ir a por la confianza Es lo que mejor resultado Te puede dar Y otra vez B10 Le resta importancia A la Kaisa Van por el Maokai Que está open El tema es que acá Tranquilamente PSG Talon Puede ir por el Jarvan Puede ir por la Sejuani Ahora yo creo que Debería ser Kaisa A no ser que PSG Talon Le diga Bueno mirá Sabes que Está demasiado facilito Con la Kaisa Te lo vamos a dejar A ver que podes hacer Con este campeón Y de hecho me parece Que es justamente Lo que van a hacer Hasta PSG Talon Podría apostar Por una Felios Acompañado de esa rel Vamos a ver A que lo está forzando PSG Talon Utilizar A B10 Porque si era B10 Lo saca a la Kaisa Ya si Ya no Lo estoy entendiendo Demasiado Si La verdad es que Esa debería ser Para mi la fija Y Klaunil ha demostrado Que sabe jugar Esta campeona Entonces No es como que Se le haga raro No es como que No le de comodidad Es lo que tiene que pasar Para Para que mi piquen Se siga manteniendo Kaisa yo creo que De lejos es uno De los campeones Que hasta ahora Más prioridad Ha tenido En estas primeras fechas Y no creo que sea algo Que cambie con el paso Del tiempo Porque Aún así parece ser La opción más fija De repente tienes Esta Shaya Que funciona muy bien Con el Rakan Sabes que es un campeón Que te puede zonear Desde la parte De bloqueos Cobra un poquito Más de sentido Kaisa para mi Sigue siendo muy vulnerable Pero una vez Se sale de control Igual puedes confiar 100% En que sea el campeón Que te lleve la victoria Y en este caso Acompañada De un Alistar Que le puede permitir Seguridad Al momento de desenganchar O incluso Al momento de ir Hacia adelante La Vrop Va a tener una oportunidad Importantísima Y creo que Desde este Maokai También se pueden construir Buenas líneas de daño Tanto en manos de Adam Como en manos de Nuk Pese a que talón Muestra Este Jarvan Asegura la Rey Y con esto También tenemos Por primera vez Una Caitlyn Bueno Ahora sigue Sorpresa Por parte de Pese Que estaban Con esa Caitlyn No me la esperaba Realmente Me imaginaba Otro tipo de selección Me imaginaba Una Pelios Un Draven Hubiese estado Sumamente interesante Porque además Es como bueno Hasta en Aguaco Viene jugando Extremadamente bien Quiere jugar un Draven Como se lo vas a negar Siempre es muy divertido Utilizarlo Gran cantidad de daño Ha tenido muchísimo espacio Para poder jugar Entre las dos primeras partidas ¿Por qué no sacarlo? Aún así Van por la Caitlyn No lo veo mal Junto con la red En el carril inferior Si no me equivoco Es la primera Caitlyn Que tenemos En este play-in Así que bueno Vamos a ver Cómo es el desempeño De este campeón Y ver si lo vamos A seguir viendo Porque si le va mal Claramente bueno No sé si vamos a ver Es una sentencia de muerte En el resto de Worlds Claro Viste que a veces pasa eso Muestran un campeón Funciona Le empiezan a piquear todos Ahora muestran un campeón Falla Y si no es un campeón Que estemos seguros Que funciona en el meta No lo vemos Nunca más ¿Cómo va a pasar para mí Con la taguilla jungla? Bueno No, no, no Yo creo que Yo creo que en el escenario suizo De pronto va a haber equipos osados Que puedan volver a seleccionar A esta campeona Como posibilidad de Flex Capaz si les funcione Pero honestamente Su primera visual Fue muy mala Se entiende que tenga que ver Con tener Jax y Akali enfrente Con una libertad de un Jax Que la buscó por todas partes Creo que desde el riesgo PSG Talon Sí podría comprometerse más Con este planteamiento Con Silas Con Jarvan Porque aquí PSG Talon Está obligado A toda cosa A proponer Si manejan Es que a veces Ni siquiera se trata De manejar mal Y poco temprano ¿No? Un traspié Un tropiezo Ya es suficiente Para que te cueste la vida Y teniendo en cuenta esto Me parece Que la selección de Olaf Cobra un poco de sentido Desde el hecho De bueno Olaf es un campeón Difícil de matar Y es uno de los mejores Antes de nivel 3 En sus duelos Uno contra uno Dos contra uno Incluso es un campeón Que te fuerza A tener que ejecutar Las cosas A un 100% De efectividad Libera un poco El panorama De decir Bueno Tal vez la top lane No es el lugar Tienes una línea De presión importante En bot con esta Katelyn Así que me imagino Que Julia va a moverse Por ahí Pero no sé Que tan creativa Se quiera poner PSG Talon En esta oportunidad Y hasta ahora Bueno Van a ir por el NAR El eslabón perdido Del carril superior Para Ashi Y hasta ahora Te digo O sea Es un draft Que por momentos Se torna Muy lógico Y por momentos Se torna Un poco Sorpresivo ¿No? El tema Katelyn El tema Bueno El Zayla Seleccionado por parte De Maple Me parece interesantísimo Para el carril central Y el Ola De Adam ¿No? Obviamente sin saber Con qué se va a cruzar Termina optando Por esta selección A mí me da un poco De miedo Porque no sé Si recordarás No hace mucho tiempo Sacaron un Olaf Y le fue Absolutamente mal Un desempeño Completamente olvidable Obviamente No estamos hablando Del mismo jugador ¿No? Pero Es algo a tener Muy en cuenta El Olaf va a ir Constantemente Hacia adelante Con el Ragnar Activo Vamos a ver Si va con Destello y Fantasmal O cuál va a ser El chico De los hechos De invocadores Que va a terminar Optando Acá Adam Con esta selección Más que nada Teniendo en cuenta Que hay un cataclismo Del otro lado ¿No? El Jarbon utiliza Un cataclismo Y automáticamente El Olaf Puede llegar a caer En una posición incómoda Pero bueno Vamos a ver Cómo le va Más que nada En el mano a mano En contra de Ashi Porque después Cada vez que le tocó Salir del carril Ya la situación Estaba complicada Y no pudo tener impacto Pero en la fase De carriles Le ha pasado realmente mal A ver si con el Olaf Sí puede hacer Un poquito más de fuerza En contra de Unash Y que hasta ahora Lo ha dominado Por completo Y creo que Esto le puede jugar Incluso Un mal trago En la partida No quiero tirarle La sal A Adam Pero Si en el uno para uno ¿No? Dejando de lado El tema de los junglas Y toda esta cuestión Se ha sentido Tan superior el rival Creo que la valentía De tener un Olaf En sus manos Puede llevarlo A cometer decisiones Muy riesgosas En otros juegos Han sido Bueno Motivo de gloria ¿No? Para todo el equipo De Didi No sé si en esta oportunidad Pese a que tal Un sea el rival Que te permita Que todas estas propuestas Salgan adelante ¿No? Lleguen a buen puerto Con esto Entramos al tercer partido De esta serie Mejor de cinco Puede ser el último Puede ser la recuperación Milagrosa Para el cuarto Seed de la LEC Así es Nos sumergimos Dentro de la lista Del invocador Corriente Marina Bueno Y un arranque Ya complicado Podríamos decir Para Vivi Ay, ay, ay Le esfuerzo A ver el destello A Adam En este arranque Todavía no llegamos Al minuto Y ya la presencia De los jugadores De peces que talon Lo hacen forzar El primer hechizo De invocador A un jugador Que bueno Había mucha expectativa Con lo que pudiera hacer Con el Olaf Aunque dicen bien Ahí por el chat ¿No? Obviamente va a ser difícil En contra de un arco Y con el salto Y con el rango Lo puede llegar a hostigar Bastante Va a tener que estar Muy preciso Con las corrientes marinas Como para poder Acortar ¿No? Esa distancia Con respecto A este nar Pero bueno Ya sin el destello Va a estar difícil Bueno Y acabo de caer en cuenta También de otra cosa Pequeña Y es que Si ya viste El Jarvan enfrente Jugar Olaf Es no 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 tener Valor por tu vida O sea Sabemos que uno De los puntos fuertes Lo que convierte Olaf en un campeón Tan fulminante Es que su definitiva Evita controles ¿No? Entonces en una batalla Pasa Como quiere Como Pedro Por tu casa Llega a tus carries Les hace daño Te deshabilita La backline Te obliga a correr A la defensa Pero con un cataclismo La situación es diferente Y es por esto Que Olaf Que es un campeón Que por lo general No estamos acostumbrados A ver Con este destello En la mayoría De los casos Tiene que optar Por un hechizo De invocador Que cuando escasea Lo obliga A tener posiciones Defensivas Constantes Nachitos A ver Cómo lo puede Sacar adelante ¿No? A ver si este inicio De partida Es muy riesgoso Para él A ver si el destello Realmente termina Obligándole A tomar una posición Mucho más defensiva De la que esperaba Desde el planteamiento Porque ahí Cuando estaba hablando Con el coach Y con sus compañeros Se veía que decía Ey me dejan Me la doy ¿No? ¿Y qué más vas a decir? Pues dátela Bueno Vamos a ver Si es el caso Si se termina dando O no Ahora lo están corriendo Anouk Que no quiere forzar El destello tampoco Obviamente No quieren darle Más carriles Vulnerables A Junjia Una tentación También para él Poder aproximarse Al carril superior Teniendo en cuenta Que esto ha sido Una de las cosas Que más ha explotado Pes que tal O no La carencia de recursos A la hora De Todo momento Junjia Estaba ahí Para explotar Este tipo de cosas Woody también Con muy buenas rotaciones En este caso Bueno Adam Le queda la mitad Del tiempo Del cooldown De este destello Para volver a recuperarlo Junjia está en el bloque Inferior del mapa Muchísima presión Por parte de Waco Y de Woody Esto era algo Que podíamos esperar La Caitlyn Justamente busca Generar presión Buscar forzar placas La Caitlyn Tiene que sacar Una buena cantidad De ventajas Dentro de lo que es La fase de carriles Porque si no Después si lo puede Llegar a sufrir Y obviamente Ante una Kaisa Que carece Del rango Que puede llegar A tener una Caitlyn Esto lo puede hacer Sumamente cómodo Creo que PSG Talon Confiaba mucho En que esto Se iba a dar Y que iba a estar Cómodo Como para poder Explotarlo A ver Que pasa entonces Nacho Que signo eres Signo zodiacal Pregunta Alex Russo No te lo pregunta A ti Pero igual Por si acaso Ya que estamos En esas Para poder decir Típico de Libra Si Soy Libra Soy Libra Típico de Libra Soy muy Libra Soy muy Libra En mi caso Sería típico de Virgo Pero Ya veremos En que momento De la partida Se presta para eso A ver Que es el chat A ver Cuál es su signo Su ascendente No me tiras Yo no sé mucho De esos temas Pero pues para leerlos Para hacernos un rato El ambiente aquí A las 3.35 De la mañana En Colombia A esta hora Asustan A esta hora Jalan patas En México Son las 2.35 En el sur Ya estamos A las 5 Ya casi amaneciendo Gracias a todos Por estar acá Por acompañarnos 4 minutos de partida Llevamos Una diferencia muy pequeña Un Adam Que ha tenido que No tanto rezagarse En últimos golpes La situación le favorece Pero sabemos que el tema De rango Muchas veces cuesta Porque cuando eres Olaf Quieres tener a tu enemigo De frente Para poder ir recuperando vida Y aprovechar Justo esta pasiva Y bueno Todas las ventajas Que te da este campeón En uno para uno A Melee Bueno Ya ahí ya estar activando Con el tema De los signos En el chat Así que Le mandamos un abrazo A toda la gente Ahí Que está del otro lado Que nos está acompañando Altas horas de la madrugada Yo no puedo decir Altas horas de la noche Porque acá por ejemplo En la Argentina Son casi las 6 de la mañana Cuando aparece Gio Atención A ver si sale el sol Para B10 Porque hasta ahora Pura oscuridad No más Activa Mashi Adam encerrado Corriente marina Hay que ver si termina quedando O no La presencia de Gio Que ahora si va a buscar La vida de Asi El destello Se va a terminar De todo bueno Pero sin embargo La primera sangre Va a quedar por el meganar Gio lo termina alejando Fuerza el destello Segura la baja Por lo menos no se queda Con las manos vacías El tema es que ahora Está completamente encerrado Y Chungia Va a quedarse Con su asesinato También es un 2x1 En el carril superior A favor de la escuadra De PSG TAN Preocupante entonces El panorama Cómo termina quedando Esta división A pesar de ir a tratar De rascarnos Lo que queda Adam no logra conseguir El asesinato No logra quedarse Con algo más Y creo que es algo Que bueno Le va a terminar doliendo A medida que siga pasando El tiempo Uno para uno Tanto en Asi Como en Chungia Que tiene la libertad También con este Jarvan Empezar a buscar Propuestas de agro En todas partes Puede seguir farmeando Sus campamentos Buscando ese nivel 6 Y un cataclismo Debería Castigar demasiado A este Olaf La botlane Hasta ahora No ha necesitado ayuda Se entiende Mucho Es naturaleza Del enfrentamiento Y un día Que quiere seguir Intentándolo A ver si lo consigue Con un Asi Que está a punto De transformarse Y un de ganar Que no le debería Servir tanto Para ir hacia adelante Teniendo en cuenta Que ya del otro lado También está el Ragnarok Y ahí buscaba 17 minutos De Junji De Junji Yo también de frente pensando que está en solitario prácticamente con eso terminando pasándose de la raya no la verdad es que aquí termina siendo una troleada pero estratosférica le pega a los básicos la torreta exterior y termina saliendo su asesinato su vida bueno de una manera gratuita prácticamente encaje con moño no 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 es que después de eso es muy difícil volver te digo o sea prácticamente te te inmolaste debajo de las dos torres en contra de maple además ya lo habías pasado mal con maple ya sabes que es un jugador que tiene este tipo de cosas porque seguir forzando no o sea es eso que le puede pasar a uno en un arranque en una solo que te va mal bueno vas para adelante estés tilteado querés forzar en todo momento pero si ya sabes que el otro mil laner es de temer y tiene ese tipo de cositas es un silas la división imperial la va a tener siempre la mano es un riesgo enorme con el sustain que tiene el silas además y me sorprende la inocencia por momentos de algunos de los poderes de v10 pero bueno heraldo la grieta estaba la intención de v10 no de acercarse a la zona sin embargo obviamente con la presencia de jungia allí también la rotación de maple es imposible para ellos pelear este objetivo y ya ahora sí es muy pero muy comprometido el presente de v10 lo engancha la nook tiene destello disponible no lo termina forzando utiliza los soldados arena para poder reposicionarse bajo la torre heraldo de larieta en manos de jungia objetivo importantísimo para continuar este asedio hacia las estructuras apenas a minuto 10 del juego cuando las torretas están muy completas exceptuando me imagino la parte inferior del mapa creo que hacia allá debería moverse entonces jungia con este objetivo una que el link que logra sacar el mayor provecho de las presiones hace una cretin que justifica al 100% su posición labró muy cerca intenta buscar información enemiga y cuando se encuentra maple de frente dice ay no no eres el que quería lo termina sacando entonces del espacio al final es un viajecito prácticamente gratuito para el muchacho y con jungia desde la zona inferior del mapa todavía falta tiempo para que salga el dragón pero espera de manera muy paciente tener la oportunidad de darle ventajas ahora sí a este carril inferior que ha estado un tantito atrás bueno me placer no de las suyas no cuenta con el destello pero volvía al carril y ya lo mandan de nuevo para la base lo mal que le está pasando el emperador de las arenas realmente más allá de tener una diferencia de sustos a su favor un olín de maple literalmente lo hace volver a la base ahí lo vemos baqueando pobre sin tp obviamente disponible en el carril superior todo sumamente controlado por parte de de allí sin pasar demasiado sustos carril inferior toda la presión por parte de pcg talón también jungia que ahora sí con el timing un minuto 45 segundos para la aparición de esa dragón a kim tec ya no adelantar b10 porque jungia en cualquier momento puede entrar y puede marcar la prioridad no como para poder asegurar este objetivo también 2500 de diferencia y esto es algo es una tendencia que se va a seguir extendiendo no si es que la partida sigue así ya hay abrazo demoníaco por parte de giro y todo el daño de guaco como lo castigan este mano a mano te digo rol por rol es que talón extremadamente superior woody le expresan el destello va a poder reposicionarse atención con esto las cargas ahora sigue la pasiva de crown y pero giro es quien se queda con el asesinato el segundo para él con este maokai te digo era darle un tiempito más a krauni para porque que pueda quedarse cuando su primera baja al final waco a pesar de usar sus habilidades de manera ofensiva no termina consiguiendo un extra y eso se da simplemente por el all-in de fuerza como quiere la escuadra y aquí waco está otra vez en una posición incómoda llega el cataclismo desde la retaguardia pero no suficiente lo que sí también se abalanza es una teleportación con un meganar aquí que está listo y preparado para mandarnos a todos contra la pared creo que la sufrió también pero el daño no acompaña maple llega tarde le mandaron el memo decía que eran una hora más y con esto no alcanza acoplarse a sus compañeros de equipo aún así vi esto que la retirada y creo que eso les va a permitir sacar mucho provecho de las placas en la zona inferior del mapa completamente descoordinado acá la escuadra de pc que talón a la hora de entrar waco que se suicidó prácticamente rarísimo me viene haciendo una partida tan pero tan buena tan prolija de hecho no una partida una serie tan pero tan buena que llama la atención no que haya terminado de caer de esa forma le regala el asesinato a krauni además después obviamente terminaba cayendo allí terminaba cayendo el resto de la escuadra de pc que talón quedan con se quedan finalmente con la torreta del carril inferior lo cual es muy bueno cinco placas completas que terminan quedando de esa estructura pero obviamente me llama la atención no a casi no sé si disrespectearon un poquito se confiaron el daño que podían meter que termina costando la vida de waco por lo menos y lo que más duele es que queda en manos de krauni no creo que eso es lo peor pero bueno más allá de eso se quedan con la primera estructura y con las cinco placas como mencionaba dragona kim tech pendiente cuando vemos la repetición lenito de lo que sucedía en este carril inferior al final wood es el que peor la termina pagando porque a pesar de usar el destello igual la broba estaba llegando de manera muy cómoda querían ceder un poco a krauni que le faltaba apenas una acumulación de plasma para reventar el daño necesario pero al final es el pinpollo que termina haciendo el trabajo sucio y un día luego encontraba chio en este arbusto y con la piña explosiva y este avance de la naturaleza creo que logra de alguna manera detenerle el problema así 100% de la posición de waco un waco con vida habría tenido un resultado totalmente diferente como el que justo acaba de sacar maple aquí en un abrir y cerrar de ojos no sé qué estaba haciendo crowning pero de repente parece que me por los asesinatos le están cayendo del cielo parece que no hay mucha comunicación entre los jugadores de b10 no porque claro después de lo que le pasó lo que en el carril central de cheno miren respeten a me porque con la división imperial es peligroso no en el carril con esas mismas palabras es que casi a crown y ahí o sea se la jugó maple si no me equivoco utiliza el destello la división imperial y automáticamente se queda con la baja porque sería un usted no aprende verdad y a todo b10 le pasó el carril central en el carril superior al tirador bueno en fin waco carril central metiendo presión con la que llega la broma y crowning un poquito más tarde pero b10 si no se despierta esto ya va a terminar en un 3-0 contundente terapia de choque le dicen a lo que está intentando hacer aquí b10 enfrentándose al mismo enemigo y a la misma situación muchas veces y manteniendo la idea de que en algún momento se va a conseguir mucha esperanza para este punto 3 a 5 las cosas apenas y psg talon que ha tenido un montón de prioridad incluso con los objetivos es que no se la esperaba la forma en la que llega la bro fue a poner un guard y luego ya no tenía tirador en frente maple muy agresivo buen trabajo aprovechando el momento entiende que es un segundo prácticamente y bajo la poca cantidad de sublitos que había la división imperial lógicamente iba a permitir que el único agro de esa torre fuera esta kaisa la hija del vacío que no vive para contarlo y con esto la diferencia de oro sigue favoreciendo y de hecho incrementa cada vez más favoreciendo a psg apenas a 15 minutos de partida pareciera que el fantasma del primer juego en el que ambos equipos estaban tomando mucho tiempo era simplemente la ilusión de un calentamiento que ya en este momento demostró a psg que tiene todo para poder conseguir su avance al escenario suizo de este mundial y que es exactamente lo que menciona me da la sensación de que pese a estar en la primera partida fue como un bueno a ver con qué nos vamos a encontrar no a ver que tienen preparado b10 o si va a salir a jugar a lo que suelen jugar no se encontraron con eso dijeron ah bueno listo la segunda partida seguimos jugar un poquito más agresivos lo hicieron los estompearon y el hacha tercer juego más allá de esa descoordinación que tuvo pese a estar en la parte baja del mapa se los nota muy pero muy superiores pero han cometido errores hay que ver si pts los puede explotar corriente marina impacta en contra de maple que roba la definitiva de la alijara y que encima de esto el silas creo que una de las mejores definitivas que puede robar es justamente la voluntad inquebrantable de la brom entonces bueno va a ser un problema porque consigue una una resistencia y un aguante realmente impresionante utiliza los exportales a ver si pueden llegar a la naturaleza el heraldo en disputa la bruce va a quedar con la vida de bud y atención porque puede ser la tifa de b10 no se queda con la vida de junji aguaco obligado a correr atraviesa el terreno lo persigue nook soldados de arena nunca naciendo estello agresivo división inferior doble asesinato para el ganador de las arenas que termina llegando un poquito más tarde los asesinatos caen en manos de b10 el heraldo de la dieta en manos de pc talon lo termina agarrando guapo al final esa diferencia de lo que existía en este punto termina minorándose montones y creo que parte mucho de no sé si un exceso de confianza por parte de pcg a la bro lo vieron moviéndose por el portal y no se iguala y tener una selección como sailes cuidado porque aquí empieza el 2 para 1 en problemas la inmunidad que no puede hacer nada así que no sabía que le estaban esperando 13 horas 4 porque si yo puede juntarse en cualquier momento de la ocasión y judy que tiene el destello disponible tiene que encontrar también la manera de escapar al final va a buscar el pase desde este muro donde igual así le espera y deja la piedra ahí como para que sepa el enemigo que su compañero no está solo lo que te mencionaba es que siento las condicionales para que pcg gane una batalla son diferentes a las de b10 no y 10 al final se lo tiene que ir hacia adelante pcg necesita que así tenga el meganar recién a punto de transformarse y que tenga también libertad de pegue para guapo con una kevin que si no tiene el rango que si no puede pelear y que si al final cada uno de ellos tiene que arriesgarse como que no puede justificar realmente su selección subestimar ese avance de la naturaleza es lo que le termina costando aquí una buena cantidad de oro a la gente de pcg talon y creo que ya también es la entrada para que b10 se dé cuenta que tiene con que ganar y yo creo que eso es lo más importante o sea más allá de las bajas más allá de todo ganaron una team fight que hasta ahora fue imposible si no me equivoco es la primera team fight que termina ganando b10 sea bien marcada al 5 contra 5 es cierto que el heraldo lo terminan perdiendo pero ahora van a ganar prioridad para ir a buscar esta dragona hextech primera de la grita elemental creo que eso es lo más importante de todo no vimos como el mental se le fue por el piso en la segunda partida yo creo que haber ganado esta team fight puede levantarnos y bastante 19 minutos se van a quedar finalmente con esta dragona hextech pcg talon que terminaba llegando un poquito tarde en la zona de acción y atención buen testarazo pulverizar división imperial salió salió yungia ah no como se acaba de salvar el junglero de pcg talon no se puede creer y allí aprovecha para seguir presionando el carril superior y tiene muchísimo tiempo porque no hay tp del lado de b10 hasta que vaquean y todo esta torreta va a terminar cediendo 4 a 0 en estructura así que termina de caer esta del carril superior esquivó la luz al final del túnel yungia y con eso garantizó un poco más de tiempo para su equipo y la tranquilidad de ash en un intercambio que al final termina siendo favorable netamente por conseguir ese objetivo de segundo grado adam que espera maple está cerca pero en solitario creo que si es complicado pensar que el daño basta y sobre el tema que es que ash y no se fue así aparentó irse intenta tomar la baja frente a el desgaste que en este momento la compañía y lavró canalizando el geste yo recibiendo también cada uno de los básicos por parte de estenar el eslabón perdido que quiere ir hacia adelante sabe que tiene todo para seguir desgastando constantemente este alistar y no se va a detener que alguien venga y lo pare es la torreta justamente porque en este punto y a pesar de tener el estello entrar en medio de dos y con una posibilidad de ralentización inminente por parte de este decir era demasiado riesgoso y te digo más allá de lo que mencionábamos de la team fight el mental y todo pese que talon a nivel macro lo está aplastando a mí o sea hay una diferencia brutal pero brutal o sea es increíble lo bien que lee el mapa pese que talon y cómo va buscando conseguir estos pickups recién de la mano de ashi casi se quedan con la vida de the nuke que lograba salir de buena manera pero esto sí me llama poderosamente la atención no me imaginaba una serie tan pero tan desbalanceada a favor de pese que talon y la facilidad con la cual termina sacando a v10 de algunas situaciones la verdad que me sorprende y mucho baronayor disponible casi 21 minutos que tenemos de esta tercera partida este tercer duelo entre el cuarto seed de europa y el campeón de la pcs que hasta ahora bueno recién lo comentábamos no fuera de lo que es cámara psg talon había tenido una muy buena participación en los worlds anteriores en internacionales de hecho un tercer lugar en msi lo cual a mí por lo menos me llama un poco la atención no que esté disputando play-in cuando ya ha demostrado que está a nivel como para poder disputar lo que son los main event como el world no propiamente hablando por algo los cómo decirlo hay fíjate que en este momento ya después de tanto si hace trasnoche uno ya las palabras no le llegan a la cabeza pero por algo los visionarios pusimos a psg talon como uno de los equipos que avanzaba hacia el escenario suizo no porque de lejos e incluso sobre v10 eran el equipo más fuerte con el que tendríamos que compartir slot en esta fase de play-in ahora creo que están demostrando con creces que tienen prácticamente todos los flancos cubiertos y eso igual hace parte de la tranquilidad para la pcs que de nuevo psg talon sigue siendo un campeón un sí un campeón muy fuerte y al mismo tiempo cfo también tuvo un muy buen performance dentro dentro de todo a ver qué pasa en este punto 22 minutos de partida la diferencia de lo que es apenas de 2k es chiquita es pequeñita está todavía en pañales a tres torretas de ventaja psg talon tiene la opción de seguir dominando el mapa pero siento que a medida que pasa el tiempo la composición de v10 si se convierte en un problema importante va a llegar un punto en que crown y va a tener esta evolución en ap para sus buscadoras del vacío constantemente y dentro de todo parece que guaco en este punto está un poquito letargado respecto a responder con la necesidad de daño que tiene el equipo para forzar frente a ola para forzar frente incluso el mismo maokai o alistar para no ir muy lejos necesita un poco más de tiempo es un poco más de tiempo simplemente un ítem más creo que caitlin 34 items ya vuelve no como que tiene un buen early luego se aletara un poco le das un tercer objeto y empieza a ser fulminante de todas maneras pero en ese sentido psg talon tendrá que contar como con esta desventaja si quiere seguir profoniendo y si quiere seguir asegurando dragones para estar cada vez más cerca de la batalla por el alma sí y es importante el desempeño de la caitlin no solamente para para ver no si la vamos a tener en un futuro aquí en en world pero pensando ya en la prioridad de la caixa que lo mencionaba habla lo mencionamos nosotros también dentro del caso de selección y bloqueo de campeones bloqueada la saia la caixa cobra una prioridad que debería ser absoluta para los dos equipos sin embargo acá psg talon le resta importancia como bueno ya ganamos dos con caixa vamos a ver si podemos lidiar justamente contra este campeón y hasta ahora la caixa no se ha visto en un aprieto como para decir bueno realmente la que tiene la castigado más allá de esa torreta que si entiendo la sacaron muy bien ganaron prioridad se quedan con los primeros dragones etcétera esto lo hicieron bien pero ahora el tema es como sigue evolucionando no con el correr de los minutos 24 que tenemos de esta partida está la dragona hextech que puede significar la segunda dragona hextech para la juguera de bdf psg talon lo quiere pelear hay que ver si logran entrar a tiempo allí ya cargando el meganar una buena entrada este meganar puede hacer destrozos agarre naturaleza se va a terminar quedando con el objetivo en la escuadra de b10 hay que ver si logran conseguir alguna asesina de la escuadra para compensar que buena entrada por parte de budi la tormenta magnética es excelente es extraordinaria división inferior guapo va a terminar sentiendo bien por parte de luz que ahora queda encerrado y un día se queda con la baja del terreno de la escuadra de b10 conforma con su pro segundo asesinato el funguero de la escuadra de psg talon aparece en los portales y van a lograr escaparse increíble como los terminación de la escuadra de b10 que se queda con lo más importante que es el objetivo la ni escapando literalmente frente a sus narices qué maneras yo pensé que le iban a esperar como para ver si lo podían matar no se me pasó por la cabeza que claro puedes jugar mucho con eso como si fuera un bill portal de bardo igual así dice que no se va a quedar con las manos vacías y por ahora planta cara en un uno contra uno frente a adam que no sé que cuánto le vaya a dudar porque está a puertas de transformarse en meganar bajo la torreta de segundo grado igual termina corriendo le pone la piedra en la cabeza y con esto concreta el asesinato uno más para su bolsillo 2-1 su marcador y no voy a cansar de decirlo soy fan de allí se ganó mi corazón se ganó mi gratitud es una bestia jugando es una bestia jugando me encanta como juega hasta ahora todos los campeones perfectamente bien utilizados ahí vamos el cataclismo el combo junto con el nar por parte de hasta el control de masas y acá tema es que guapo obviamente bueno termina quedando cortado el resto de sus compañeros no nadie puede hacer del pil soy allí está exactamente allí está y no por el campeón sino por el jugador estamos viendo cataclismo atención porque sigue la acción ahora en la zona del baron nashor y noob con los soldados arenas va a caer con la vida de woody atención habrá un muy complicado maple excelente contra la pared también la definitiva por parte de allí nar para conseguir el asesinato maple muy adelantado ya está un sacado se lo queda noob pero responde también guapo que se queda con la vida del emperador de las arenas y él hace la mira para quedarse con la baja de geo que parecía imposible es que talon sigue peleando sigue forzando estos cinco contra cinco y ahora sí sale con la ventaja de asesinatos crowning no puso pared y no pudo evitar la muerte de geo al final guapo si está tomando mucha fuerza porque una vez todo su equipo hacia adelante él puede simplemente mantenerse desgastando de la distancia no como que te relajas mucho deja de hacer parte de tus responsabilidades y tal cual y es muy sencillo pegar guapo literalmente hizo lo que quiso desde la posición en la que se encontraba que una posición muy segura en la que el resto de equipo igual logró ampliar al suelo a todos con la posibilidad de que él dejase justo estas trampas y con esta última que al final el crowning no pudo detener se movió hizo hasta lo imposible le faltó un poquito más de velocidad feliz no se debe hacer al muchacho con esto y ya pese que talón empieza también a darse cuenta que tiene todo para ganar las batallas por lo menos mientras se dividan de esta forma porque recordemos que tenían una desventaja numérica importante una baja que ya había caído entonces es un mérito enorme poder recuperarse con un ash y que otra vez está cargando completamente su pulga es que mientras entre el combo mientras el cataclismo llenar hagan la buena sinergia estén comunicados va bien la team fight tiene que marchar bien para países que están no hay más después obviamente maple con el agarre naturaleza con el control de masa con el daño también que puede llegar a meter con este sailas guaco pegando a la distancia guti con la entrada con la tormenta magnética son las claves de psg talón mientras eso se ejecute bien a team fight debería quedar siempre para su lado lo que les está costando muchísimo es lidiar con el asiento hasta ahora nunca está haciendo un trabajo espectacular desde el reposicionamiento como pero también con la división imperial meter el daño quedarse con la vida de guaco ahora siempre lo puede gustar y lo consiguió aje en mitad de vida cuidado con esto agarra la naturaleza el baron nash o quiere quedarse en manos de b10 y van a desaparecer allí un día es el primero en caer ya está aún se acabó se lo queda a adam le habrá muy tocado igualmente con la definitiva activa para poder reposicionarse volver hacia atrás enganche espectacular por parte de maple entra con todo buscan quedarse con las bajas lo terminan llegando 2 por 1 este segundo intento ya está aún también se lo va a quedar a adam con este ola que sigue creciendo completamente con el dragón objetivo ya está una hora que se termina quedando mayfield lo terminaba cayendo en manos de un adam completamente desatado así que se queda por la zona quieren quedarse con el baron nash or shio que está completo y tiene el castigo disponible se va a terminar quedando ahora sí con la máxima bonificación de la arieta allí a ver allí a ver allí confío yo confío se va a tener alejando lo me declaró el retoño que no va a impactar de milagro no termina cayendo finalmente el top layer de la escuadra de psg stallone 3 por 3 sin contar la primera baja de un día en el arranque de la teamfight y b10 logra pisar fuerte en bueno la consecución con la obtención no de este bar casi que no vio a nishio ni adam para contarla y es justo por ese pequeño pimpollo un retoño que casi que le cuesta a un extra adam perdón a ashie en el segundo salto se asustó pero luego alcanzó a salir bien liberado de la posición incómoda mayfield la verdad es que cuando pone el ojo no suelta la kill crown igual tenía la posibilidad de ir con el impulso asesino y es lo que le permite sacar el escudo luego de estar en una posición tan incómoda frente a la forma en la que se terminó internando justamente me por en este espacio ahora espera por segunda oportunidad termina robando esta definitiva que le permite aguantar un poco más en medio de todos los muchachos en medio del tiempo en el que va a terminar forzándose una batalla con cataclismo y de estrelló incluido pueden terminar encerrando a toda la gente de b10 no es momento igual acaba de ganar espacio entrando desde la zona abierta un poco más tanto es un día como así termina por ser un cataclismo rápido pero nadie le acompaña nadie le segunda el dragón que cae en manos de vivir y me con que termina fallando en las cadenas y entrar no va a ser suficiente la broma en medio de todos me fue el que se ve por eso utilizar el testillo para escapar mientras tanto el dragón haciendo estragos por todas partes y el intento por parte de los chicos termina dándole dos bajas importantísimas bajo que no viene para contar la crony aturdida en el suelo pero hay mucho más que hacerse bien el exterminio a favor de europa b10 que consigue una mágica para mantener viva la esperanza y con el tiempo que queda me por tiene que aferrarse a defender a toda costa así es el único que queda con vida es me se escucha el cántico de los fanáticos b10 b10 porque el equipo el cuarto sí de europa busca poner el 1 en su marcador vamos a tener cuarta partida esto todavía no se termina hay que ver si se no no se deciden a terminarla quedan 10 segundos todavía para un día 10 segundos para guapo y me parece que tenía tiempo es la escuadra de b10 pero bueno terminan retirando un tiempito más para participar no sé bueno ya estamos viendo a mí 10 perdón con la opción de ganar fácil pero aún así me preocupa porque cada vez que no no sé por ejemplo en esta oportunidad que no saca de pronto una ventaja mucho mayor en cualquier momento parece que tal no te puede retornar el partido así tal cual el trabajo de labró aquí fue increíble y así y muy que tenían definitivas muy importantes por la forma en la que se divide comunicacionalmente hablando esta batalla no pueden realmente ganar tiempo para sus carnes maple entró a según unas cadenas que terminó fallando y con eso ya tenía que salir corriendo de ese espacio no le favorece y al final en una guerra de curaciones ádame superior en el frente a frente en el uno para uno así de golpe la cantidad de vida que recupera es mucho mayor entonces a ver si peseja logra reponerse de esto porque ahora b10 recupera la confianza y con esto empiezan a conseguir estructuras importantísimas para ir remontando más que remontando para mantener esta diferencia de oro y con ello asegurar su primera victoria de la serie el agarre naturaleza empieza el hostigamiento constante de b10 hacia la base de psg talon se abrieron en la calle central busca abrir el carril inferior el tema que vía libre para allí vía libre para allí no hay respuesta por parte de b10 a ver si pueden conseguir cancelar algún pack de momento no lo logran se va a terminar alejando la escuadra de b10 pero allí le acaba de dar una boca nada de oxígeno a su equipo con esa presión en el carril superior la presión lateral que hasta ahora la ha manejado de muy buena manera con esta selección de nar y un b10 que para mi gusto después bueno analizarán más fríamente ahí en el sector de análisis y todo obviamente teniendo en cuenta cómo será el resultado de la partida no si b10 la termina cerrando fantástico ahora si psg talon logra revertir esto yo no sé si esos 10 segundos le daban tiempo a b10 de poder sentenciar la historia de una vez y no seguir pensando en la partida no pero bueno hasta ahora las teamfights han sido de su lado sacando alguna que otra que si quedaba al lado del psg talon pero a mí me da la sensación también de que psg talon ha cometido unos cuantos errores que no venía cometiendo y a raíz del draft puede ser que algunos de ellos vengan de ahí no teniendo en cuenta que la caitlin para mí no está teniendo el impacto que podría haber tenido si priorizaban la caixa de su lado sí estoy totalmente de acuerdo con ese punto la caitlin se siente muy perdida porque por lo menos con caixa tienes una segunda oportunidad de escape no esa definitiva es una bendición llegas con el escudo y luego empiezas a recuperar te llegas con el escudo ganas culo y ya tienes la evolución de la de que te permite ser invisible para un reposicionamiento hasta ahora huaco ha tenido que comprometerse muchas veces en su posición siento que sólo está doliendo le está costando mucho y ahora no puede ser el siguiente en caer porque así lo busca desde la retaguardia de todo el mundo con la división imperial igual intenta escaparse acopla a los soldados los churimanos que le aportan y que le ayudan no es suficiente no que termina cayendo así lo asegura lo pone en sus manos faltan 40 segundos para el siguiente barón nashor 57 para el alma de dragón para v10 y en este minuto 34 cualquier cosa puede pasar se vendrá la primera remontada de sus piquems que anda diciendo por ahí la gente bonita del chat quien sabe y ahí ya el más que uno es soñando con que v10 pueda llegar a revertir esto había alguien en el chat que cuando arrancaba la partida decía no por favor aposté todos mis puntos a v10 me equivoqué devuelvan meló y todo eso y ahora no sé cómo estará esa persona no se seguirá conectada pero ojalá no le hayan sacado los puntos viste no se los hayan devuelto porque si no se quiere morir pero bueno 35 minutos casi que tenemos de partida no 10 segundos además que el barón nashor ya está disponible pero pese que tal no está por la zona hay que fue desatado por parte de nook y va a poder llegar a la zona de acción sumarse a la ecuación así que ya empieza a trabajar a la bro bueno el nook por parte de yungia recibiendo el daño igualmente por parte de krauny bueno este está a su polarizar el nook pero va a terminar cediendo uno menos para la escuela de v10 la lluvia de ikatia no logra confirmar ningún asesinato el daño que no alcanza cuidado con nada activa el ragnarok se viene el vikingo con todo corriendo no consigue las bajas maple se da vuelta división imperial se cede oro que le da tiempo va a terminar cediendo no le queda de otra ahora sí se va a terminar quedando el asesinato nuf con el emperador de las arenas y ahora v10 tiene vía libre para ir a buscar este barón nashor o la dragona hextech que significaría el alma para ellos totalmente es un problema muy grande con el que psg tiene que lidar en este punto y parece que no van a soltar adam ya no tiene el ragnarok disponible pero shio está con prácticamente toda la vida sigue siendo un daño muy robusto en la división que mantienen aquí los muchachos puede terminar sufriendo de más a ver de qué manera empieza a plantar cara porque no lo espera yungia que no lo espera yungia que lo busca con el cataclismo y el chile skin está en medio de todos los integrantes de todo el daño por parte de psg talón nada más un básico como puede wood intentaba conectar el aturdimiento no es suficiente y con esto crown y asegura el alma de dragona que te una posibilidad increíble en manos de esta caiza y especialmente de este asir para seguir dominando y para tener incluso la ventaja desde el kite en las batallas por equipo y el psg talón también es esto no ya lo hemos visto también en otros internacionales psg talón con ventajas es una cosa sin ventajas es otra fuerza en peleas acá me parece que ya no aprovecharon del todo el haber obtenido la ventaja frente a nook que había caído no prepararon ninguno de los dos objetivos de hecho se quedaron en el medio de los dos mientras veíamos la reflexión ahora tenemos la búsqueda de este baron nashor por parte de mi 10 atenta no que acaba de hacer está completamente loco está desquiciado lluvia de cática acaba de sentenciar su propia muerte crown y se queda con él haces y acaba de hacer se me cayó se me cayó mi ídolo lenito baron nashor que va a quedar en manos de mi 10 no ya estaba listo perdió mi fe jajajaja ay no y meipoll ay meipoll que termina fallando las cadenas meipoll que intentaba una segunda booty ahí estaba un día entonces intentando adelantarse pero no lo consigue de la manera en la que esperaba el inhibidor de medio no tiene torreta y ese va a ser el objetivo por parte de un vídeo es que con esto ya buscará terminar el partido el trabajo que no quede inconcluso no una ventaja que en este momento ya es bastante grande 5k de oro 6k casi para un equipo que hasta ahora no había tenido la oportunidad de ver estos números a su favor no y que en este momento se siente muy tranquilo de ver la manera en la que termina acoplándose en general con sus compañeros de equipo una recuperación milagrosa que aparte anímicamente hablando cae de maravilla la torreta de grados en la zona superior es historia con esto empieza a perder terreno a la gente de psg talón y esto es especialmente preocupante porque no sólo las vengadas en general se pintan de color azul en lo que llevamos a esta hora de partido también con una grieta de portales perder la posibilidad de acceder a los espacios cerrados donde carece de visión del enemigo es prácticamente perder uno de los puntos más importantes que te aporta esta variable de mapa sí y para los que no conocían a psg talón y se están encontrando con este equipo y también duro jugar y todo es un equipo que no se va a quedar de brazos cruzados se va a replegar y va a esperar van a seguir forzando y en términos de visión y tener la presión del mapa en contra va a ser que peleen completamente a ciegas ya y no tienen problemas de hacerlo por eso vi 10 yo creo que ahora sí tiene la posibilidad de terminar de cerrar la partida de una buena vez en una posición inmejorable ahora si adam encontró un campeón en el cual se siente cómodo si bien las ventajas terminaron llegando a raíz de las bajas que conseguían en cada una de las 15 habilitadas por sus compañeros ahora es una de las que activa el ragnarok y mejor salir de ahí la buscadora de vacío que no impacta buscan abrir el carril inferior el inhibidor de la calle central todavía de pie y eso es una presión gratuita que de momento no va a tener la escuadra europea el cuarto cid de la ley que busca poner el 2-1 busca seguir soñando con no quedarse afuera este world 2023 se quedan con la torreta del inhibidor del carril inspirador ahora si van por el inhibidor terminan de abrir este carril ahora van por el del carril central no hay respuesta por lo menos momento por parte de pesce que talon que espera agarre naturaleza y ahora sigue el enganche la brov devuelven el agarre naturaleza tendrá su probabilizar en contra de chuchilla menos de la mitad de la vida parece sharman igualmente se da vuelta y quiere aguantar va a ceder el inhibidor finalmente dos inhibidores abajo el elito y va a continuar con el asedio en la escuadra de viriles y hasta que no pega nada cada uno de sus proyectiles cada uno de sus golpes cada una de sus balas parece que más que hacer daño terminan ayudando al enemigo aquí viene un día lo tenía de conocimiento y qué bueno como la división imperial termina denegando su movilidad con un cataclismo que no va a poder ejecutar y con una buscadora del vacío que hace que se sienta el instinto asesino por parte de un fraude y desatado en este momento ve pues que se adelanta en medio de todos intenta hacer hasta lo imposible y guay guapo que sale con el básico termina tomando el showdown frente al tirador enemigo hacia hasta lo imposible mapo para salir relibrado la posición incómoda y es así que también intenta tomar el asesinato frente a no pero no va a ser suficiente dos asesinatos en manos del tirador de psg como te duele un hachazo por montones empieza a plantar las trampas en el suelo igual es mucho mayor el daño de los golpes del hacha por parte de adam desatadísimo se nea como puede viene la teleportación y ese puede ser el fin de la partida el timing general es todo bueno por parte de udi para engancharlo y shut down se acabó se nos quedaron finalmente la vida de guaco y ahora si mi 10 va a poner el 2 1 en el marcador en este mejor de 5 lo decíamos en la partida pasada tiene que despertarse mi 10 y lo termina siendo aprovechando cada uno de los errores de la escuadra de psg talón partiendo para mí desde el draft y después en la ejecución cae el exo victoria para mi 10 que todavía se mantiene con vida el en terminó tomando un punto importante anímicamente hablando más que todo la oportunidad de ver que se puede ganar y ésta también es una oportunidad para que pese a que se dé cuenta de lo fuerte que es la caixa para que el chat